Gracias, Presidenta. En este momento, en lo que hizo el diputado Grandinetti por el Frente Renovador, está vinculado solamente a la necesidad de conocer el contenido. Nosotros sabemos que este es un acuerdo internacional, que en un acuerdo internacional nosotros no podemos meternos que solamente tenemos que votar por sí o por no. Y además también sabemos de las vinculaciones que tenemos con el hermano país de Chile. De hecho, este mismo acuerdo ya ha sido aprobado en la otra costa y el planteo allá era, de algunos diputados, que era muy beneficioso para la Argentina. Nosotros sabemos que hace 5 años somos superhabitarios en materia de comercio con la hermana República de Chile. Y respetuosamente y respetuoso de las relaciones que tenemos y que queremos seguir teniendo con Chile, es que decimos, denos la posibilidad de la lectura profunda del acuerdo. Porque además, libre comercio con Chile ya tenemos, lo que estamos haciendo es solamente completar algunas disciplinas comerciales. Además, tenemos el acuerdo de Chile con el Mercosur, con lo cual también ahí se complementa una relación que no es la relación ni con Estados Unidos, ni con China, ni con un montón de otras potencias que aquí se mencionaron. Así que yo quiero dejar sentada la posición de mi bloque, señor Presidente, en el sentido en que nosotros no tenemos desacuerdo, queremos leer completamente el acuerdo, porque creemos que en una situación normal del país, donde no tengamos ni conflictividad política, ni conflictividad social, con algún plan económico que no nos permita tener lo que tuvimos hoy, que son alrededor de mil pequeñas y medianas empresas atosigadas por la problemática interna que tenemos en el país, y lo digo con mucho respeto, pero también llamándolo al oficialismo a que observe que las pequeñas y medianas empresas están en una situación en la que en otro momento este acuerdo lo hubiéramos aprobado y lo hubiéramos aplaudido, y hoy decimos, queremos ver de qué se trata, la situación no es la misma. El mensaje que no queremos dar un mensaje para que haya algún discurso que pueda quedar descolgado hacia afuera. Que quede claro esto, señor Presidente. Le queríamos pedir al oficialismo la posibilidad de la lectura, de que la semana que viene lo pongamos nuevamente en el temario de la sesión que vamos a tener, para poder terminar de redondear la lectura y estar seguros del mensaje que queremos transmitir. Nada más que eso, Presidente. No nos ponga ninguna otra revolución con la hermana República de Chile. Gracias, señora diputada.